¿Cuáles son los secretos que puede comprometer a Inglaterra a que tenga que devolver la fila Marguelan? ¿Por qué el archivo está a disposición recién en el año 2072? ¿Qué consistía la Operación Corporate? Hola a todos. Soy Rubén de Mirjian y a 38 años de la Guerra de Malvinas revelaremos los secretos bien guardados. Gran Bretaña tiene un gran problema jurídico. Yo digo jurídicamente porque el hundimiento del general Belgrano fue un acto criminal, un acto criminal. Por eso están los archivos cerrados hasta el 2072. El ministro de defensa del rey Guido decía que hundiéndonos una nave, nosotros nos cagaríamos en las patas. No solo no nos cagamos en las patas, sino que enseguida fuimos a dar ese descarbimiento y tuvimos nuestro ritmo de fuego y ellos producieron el éxase. No sabían cuántos teníamos, pero no nos importaba a nosotros cuántos eran los éxase. Eran cinco, porque lo más importante era la audacia de nuestros pilotos. Veremos los secretos que guardan los ingleses, secretos que te revelados pueden cambiar en el orden jurídico la posesión de las islas a favor de Argentina. El secreto más comprometedor ante la opinión pública mundial y ante la historia de la civilización que el gobierno inglés quiere preservar. No, no, no. 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 No, no, no. En el marco de la guerra de Malvinas, tuvo lugar este episodio que tuvo como saldo 323 combatientes. Es considerado como crimen de guerra. La verdad sobre esto es un secreto de Estado inglés. Ningún inglés lo va a revelar jamás hasta el año 2072. El 2 de mayo de 1982, un mes después de la recuperación argentina de las Islas Malvinas, el crucero general Belgrano recibió un ataque con torpedos del submarino nuclear británico Conqueror, mientras navegaba fuera de la zona de exclusión que Gran Bretaña había fijado. 22 minutos después, herido de muerte, el Belgrano se inclinaba hacia el mar que sería su tumba. Llevaban 1.093 tripulantes, murieron 323. Por primera vez, detalles de la operación Corporate y el informe del Ministerio de Defensa británico, en el que la Royal Navy explica cómo se hundió el crucero general Belgrano. Un documento único que explica cómo fue identificado, localizado y hundido el buque argentino, por parte del gobierno de Margaret Thatcher. Operación Corporate, el hundimiento del Belgrano. El 2 de abril de 1982, el gobierno militar argentino recuperó las Islas Malvinas. El gobierno británico tenía la información de que la flota argentina se dirigía hacia Puerto Argentino, pero no pensó, no creyó que la Argentina finalmente se atreviera a hacer lo que hizo, esto es a recuperar las Islas Armas en la mano. Decimos una comunicación telefónica para que con el comandante fuéramos a una reunión en el comando de la flota de mar, junto con el resto de los comandantes de los destructores y fragatas que estaban en Puerto Belgrano. Nunca pensamos que la información que nos iban a dar era que se habían iniciado acciones y prepararse para la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Esto da idea del secreto con lo cual se hizo toda la planificación. Yo estaba de corresponsal aquí y obviamente me pareció una locura, una locura porque en ese momento yo tenía conocimiento, como bastantes periodistas, que el contexto geopolítico era uno en el cual la OTAN apoyaría a Inglaterra, que los Estados Unidos apoyaría a Inglaterra, y en ese contexto no había una operación militar que podía tener éxito por parte de Argentina. Fue para Gran Bretaña una completa sorpresa estratégica, cuyo objetivo no era iniciar un conflicto bélico con Gran Bretaña, sino poner en ejecución lo que se estimaba que era una invasión de carácter diplomático, para obligar o al menos persuadir a Gran Bretaña de que era necesario retomar las negociaciones para discutir la soberanía de las islas, que estaba en vigencia en los últimos 20 años previos al 2 de abril de 1982. Para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Nos sorprendió mucho, pero en aquel entonces las dotaciones de los buques de Gran Bretaña de Guerra estaban perfectamente preparadas. Nosotros hacía días que estábamos trabajando largas horas, casi te diría hasta 22 horas por día, para poder reparar el buque y salir a navegar, porque sabíamos a dónde íbamos a ir. Según describe el informe confidencial, en cuanto a las operaciones en la zona total de exclusión, el gobierno británico estableció el 30 de abril la zona de exclusión de 200 millas náuticas, unos 350 kilómetros alrededor de las islas. Cuando nos enteramos de la zona de exclusión que se dispuso el gobierno británico el 30 de abril, realmente me sorprendió. Y yo creo que debe sorprender a todos los marinos del mundo, inclusive a los ingleses, porque en una guerra es implaticable poner una zona de exclusión. Es como poner un rim de voz en medio del océano. Esta zona de exclusión era destinada a establecer un área alrededor de las islas para prohibir el acceso de las fuerzas argentinas. Pero esta es una medida que equivale al bloqueo en una etapa en la que no hay una guerra abierta, como sí sucedía en ese momento entre Gran Bretaña y la Argentina. Es un tema de ingleses, porque la Argentina jamás reconoció la zona de exclusión. Es imposible pretender que la Argentina haya concebido o aceptado una zona de exclusión cuando las Malvinas son nuestras. Esto significa que el impacto que tenía esta área restringida, establecida alrededor de Malvinas, era muy relativo o secundario frente al hecho evidente de que entre los dos países había ya un conflicto bélico en toda la escala y por todos los medios. Además es implaticable por el hecho del alcance de las armas. Un avión argentino se acerca hacia la zona de exclusión, hacia Malvinas, y un buque inglés dentro de la zona de exclusión. ¿Qué va a esperar? ¿Que el avión entre al ring para lanzarlo? La negociación que se desarrolló a lo largo del mes de abril, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos realmente intentó acercar las partes con una propuesta que llamó la propuesta de las tres banderas. Fue una negociación extremadamente importante por la razón fundamental de que el gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado, Hague, en ese momento, gobierno del presidente Ronald Reagan, actuó como mediador en el conflicto, lo que significaba que estimaba que las dos partes en pugna, Gran Bretaña y la Argentina, tenían razones legítimas en sus respectivos reclamos. Era una alternativa muy sensata e inteligente. Tras un mes de infructuosas negociaciones, el primero de mayo el gobierno británico realizó el primer ataque sobre las islas. Era el comienzo de la guerra de Malvinas. En ese momento, el crucero general Belgrano, junto a los dos barcos escoltas, navegaban al sur de las islas. Se puso proa al continente a partir de ese día. O sea, salíamos de la zona de exclusión. Para la tarde de ese día, ya estábamos en alerta, digamos. En la evaluación de la amenaza del informe británico, se indica que para la Task Force, el principal escollo era el portaaviones argentino 25 de mayo, que en ese momento se encontraba al norte de las Islas Malvinas. El portaaviones era un blanco muy redituable. Es la nave principal que tenían los argentinos, en el cual tenía capacidad antisubmarina, por sus bienes tracker que tenían, y también tenía capacidad de ataque a blanco de superficie, con capacidad de ataque a cuatro. Al portaaviones le temían porque ellos seguramente tendrían el informe de que nuestros aviones tenían buen poder de fuego. Representaba un peligro fundamentalmente porque el portaaviones era el buque insignia de la Armada Argentina en ese momento, y aparte por ser el único portaaviones de donde Argentina podía operar sus naves con la autonomía de combustible que teníamos a diferencia de ellos, ¿no? Lo que hace el portaaviones es extender el poder de fuego de la propia fuerza de mar. O sea, llevando a sus escuadrillas a atacar a blancos y el portaaviones no exponerse. El tener el portaaviones en el mar le da mayor capacidad de vuelo y acceso a combatirlos o contragolpear en caso de que tuvieran que hacerlo. Así que creo que era un arma muy importante, y además muy significativa. El submarino nuclear Conqueror tenía como primer objetivo ubicar a la flota de Tarea Argentina denominada en código secreto como TG 79.3, integrada por el crucero General Belgrano y los destructores Bouchard y Piedra Buena, junto con otras naves de apoyo. El submarino debía reportar cualquier tipo de movimientos de los barcos argentinos. El crucero de Belgrano tenía 44 años, tenía la misma edad porque nacimos el mismo día, el 12 de marzo de 1938. Un buque de la Segunda Guerra Mundial que había incluso combatido en el Pacífico bajo bandera norteamericana, era una unidad naval extremadamente temible y efectiva en términos bélicos. Nosotros teníamos mucho poder de fuego, teníamos mucho alcance de fuego. En esos años, él conservaba una gran capacidad de fuego con sus cinco torres de triples de seis pulgadas, con alcance de 18.000 yardas, que lo hacía un buque importante en condiciones de ataques, combates en superficie. Era un buque que medía 108 metros de largo por 26 metros de ancho y tenía una capacidad de distramiento muy buena, una dotación muy bien preparada. Creo que da cuenta de eso el alto porcentaje de sobrevivientes que hay en el crucero general Belgrano. De 1.093 hombres, 770 lograron salvar su vida en un barco que se hunde nada más que en 50 minutos, y ante las adversidades que en el mar argentino se vivía en ese momento. Estaba acompañada además por dos destructores, que fueron el Piedrabuena y el Hipólito Bouchard, los dos dotados de exosets, estos misiles en mediano y largo alcance, capaces de hundir cualquier buque de la flota británica. El poder de artillería era fundamental, y había que bajar la cruce. Realmente era una amenaza. Lástima que había uno solo, ¿no? Yo creo que el temor británico al crucero general Belgrano era ante todo por el tipo de armamento que llevaba, no por la calidad o, no es cierto, del buque. Yo creo que a medida que iban transcurriendo los días, los británicos iban tomando conciencia que la capacidad militar argentina terminaba siendo superior a la que ellos estimaban. Los británicos sabían que la flota argentina se había dividido y conocían la zona en la que esos grupos navegaban. Además, tenían la certeza de que el Belgrano estaba al sur de Malvinas y que preparaba un ataque a los buques británicos que daban apoyo al bombardeo a Puerto Argentino. El crucero estaba situado en mediaciones de las islas, en la isla de los estados, en una situación en que esa era la misión que tenía de poder hacer exploraciones y estar en condiciones de privar con el avance de cualquier tipo de nave que viniera desde el Pacífico. El peligro del Belgrano militarmente es que los ingleses pensaban que estaban en una operación de desviación que se estaba desviando para otra vez entrar en una operación de pinza. Era parte de una pinza que el mando estratégico argentino había decidido lanzar contra las unidades británicas que se encontraban en los alrededores de las islas Malvinas. Otros barcos iban a intentar atrapar a ciertas fragatas de la TASFOS. La guerra se había transformado en un conflicto generalizado en la que los dos países combatían tanto por tierra como por mar. Según el informe británico, el crucero general Belgrano fue detectado por el Conqueror por el primero de mayo a las 6.20 de la mañana y divisado a las 12.54. El submarino maniobró y quedó detrás de los buques argentinos a la expectativa de la orden de ataque. Nuestro grupo de tareas no tenía helicópteros antisubarinos. Nosotros teníamos solamente una luet por razones tácticas y aplicación de no uso de radar para no ser detectado. Se lanzaba el helicóptero y no teníamos nosotros helicópteros con capacidad antisubarina. A las 12.59 el Conqueror confirmó 5 formaciones a una distancia cercana. En el informe se detalla la disposición que tenían las naves argentinas. A partir de ese momento comienza a identificarse el Belgrano como el M04. La intención británica era seguir de cerca el movimiento del crucero argentino. El submarino nuclear Conqueror había avistado a la flotilla argentina encabezada por el crucero general Belgrano y lo estuvo siguiendo durante más de 30 horas. Desde el primer momento se informó al gobierno británico al almirantazgo del hecho de haber descubierto a la flotilla argentina encabezada por el Belgrano y acompañada por los otros dos destructores. El Conqueror según la información que tengo nos venía siguiendo y hacía dos días más o menos y no fue detectado. Como en mía de prevención antipótesis de guerra o de conflicto con algunos países lo primero que se tiene que hacer es tener en cuenta las capacidades del enemigo. Así que él podía venir navegando tranquilamente a 8.000 metros nuestro que nosotros no lo íbamos a detectar jamás. Entonces nos venía siguiendo a esperar que alguien le diera la orden de ataque. Mientras tanto ese primero de mayo por la noche el presidente peruano Fernando Belahundeterri llama a Leopoldo Fortunato Galtieri para acercarle una propuesta de paz. Yo creo que la propuesta de Belahundeterri más que una solución del conflicto era para evitar la guerra. Es decir me parece que no era una propuesta que daba una solución para el conflicto pero sí era una propuesta que evitaba la guerra. Me parece a mí que la propuesta de las tres banderas de Estados Unidos era una propuesta que iba más allá de evitar la guerra porque establecía un manejo que partía de las islas que le permitía al argentino un avance sustancial. Galtieri acepta en principio la propuesta de paz de Belahundeterri pero le comunica al presidente peruano que debe consultar el tema con los otros integrantes de la junta militar. En el último reporte del día primero de mayo a las 23.59 el informe detalla habiendo seguido el dato de mi servicio de inteligencia finalmente tuve contacto visual con el TG79.3 a las 12.50 de la tarde me he quedado en la senda por las últimas 11 horas TG79.3 permanece con las luces de navegación apagadas entonces me tengo que quedar en el mismo lugar desde lo profundo listo para ejecutar un ataque con el torpedo Tigerfish si el TG79.3 se dirigiera hacia el norte dentro del test el área de exclusión un buen día en contacto con el enemigo por fin dejemos el tema crucero belgrano sus archivos lo jurídicamente que significa el tema por un momento y pasemos a las consecuencias que los archivos británicos esconde con el tema Chile así como los judíos luego de la segunda guerra mundial siguieron denunciando lo sufrido por ser imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad lo mismo pasaba con Pinochet Pinochet y Thatcher armas por información un facsímil del memorándum secreto que revela los vínculos Chile canjeó informaciones sobre los militares argentinos a cambio de armamentos a Inglaterra durante y antes del enfrentamiento bélico por las Islas Malvinas en 1982 según revelaron documentos secretos divulgados ayer por la prensa británica la cadena pública británica BBC dio a conocer ayer una serie de documentos secretos que dan cuenta de los vínculos entre la diplomacia del Reino Unido y los miembros de la Junta Militar encabezada por Pinochet uno de los textos relata relata las visitas del excomandante de la Fuerza Aérea Fernando Mattei a Londres que estaban justificadas como viajes turísticos pero que en realidad buscaban materializar la compra de armamentos así lo indica un memo confidencial del Ministerio de Relaciones Exteriores como miembro de la actual junta el general Mattei es una figura muy controversial A pesar de que su visita no es oficial no podemos asegurar que no se haga pública Si eso pasa cualquier reunión con miembros de alto cargo del Gabinete Británico será sin duda fuertemente criticada por grupos de derechos humanos Sin embargo no se debe objetar la participación de funcionarios de segunda línea del Ministerio de Defensa u oficiales de alto mando en reuniones para discutir ventas de defensa La BBC precisa que las armas solicitadas por Chile eran fundamentalmente barcos aviones y cañones comprometiéndose Chile a espiar los movimientos de las Fuerzas Armadas Argentinas que luego transmitirían a Inglaterra como su principal aliado estratégico Al respecto el profesor de la London School of Ica Anamis LSE Francisco Panizza sostuvo que Thatcher fue un personaje decisivo para las relaciones de Inglaterra con Chile en esa época Thatcher levantó el bloqueo de la venta de armas existente hacia nuestro país Desde que se levantó el embargo en 1980 hasta fines de abril de 1982 Chile obtuvo armamento comprado al Reino Unido por un total de 21 libras millones que equivaldrían a unos 110 millones hoy cerca de US$ 160 millones Además hubo intercambios de información relativa a Argentina que benefició a la Fuerza Aérea chilena con la obtención de aviones armamento y puestos de radar facilitados por el gobierno británico BBC Mundo El secreto más comprometedor ante la opinión pública mundial y ante la historia de la civilización que el gobierno inglés quiere preservar y ante la historia de las líneas de las líneas